Vamos a la palabra del Señor, vamos a ponernos de pie, Daniel capítulo, gloria al Señor 11, vamos a leer Daniel capítulo 11, versículo 30 adelante, gloria al Señor Gloria a Dios, aleluya La palabra de Dios es verdad, cualquier cosa falla menos la palabra de Dios, amén Vamos a leer Daniel capítulo 11, versículo 30 adelante, que nos habla aquí de este personaje que vamos a hablar del anticristo Apocalipsis capítulo 13, lo llama la bestia Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el apóstol Pablo le llama el hombre de pecado El hombre de iniquidad, que viene por obra de Satanás, con grandes prodigios, engaños y milagros Gloria a Jesús Vamos a leer, para que usted que quiere ser salvo, usted que quiere escapar Escuche lo que está aconteciendo, estamos en tiempos finales Y vamos a leer lo que la palabra de Dios nos dice, y es el cumplimiento de la palabra de Dios, amén Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Daniel capítulo 11, versículo 30 Porque vendrán contra el nave de quitín, y él se constristará y volverá Y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad Volverá pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza Y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto Más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y autuará Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego En cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro Y muchos se juntarán a ellos con lisonjas También alguno de los sabios caerá para ser depurados y limpiados y emblanquecidos Hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo Y el Rey hará su voluntad, y ensobervecerá Y se engrandecerá sobre todo Dios Contra el Dios de los dioses, hablará maravillas Y prosperará hasta que sea consumada la ira Porque lo determinado se cumplirá Del Dios de sus padres no hará caso Ni del amor de las mujeres Ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá Más honrará en su lugar al Dios de las fortalezas Dios que sus padres no conocieron Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas Y con cosas de gran precio Con un Dios ajeno será de las fortalezas más inexpugnables Y colmará de honores a los que le reconozcan Y por precio repartirá la tierra Amén Hasta ahí nomás, levanta su mano para el Señor Levanta su mano, oremos Comienza a decir, gloria, 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 gloria Gloria a Dios Glorioso Dios y Padre Celestial Dios de los cielos y la tierra Te alabamos Señor, en el nombre de Jesús Aleluya, aleluya, aleluya Bendice Señor en esta hora Todos los oyentes de la radio Ahora en nuestro entendimiento Para en el nombre de Jesús Gloria, 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 gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Gloria, 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 gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Confirma Señor, confirma, confirma Señor Confirma tu palabra en esta tarde, Dios mío En el nombre de Jesús Aleluya, gloria a Dios Gloria a Jesús Bendice Señor, bendice Padre Aleluya En el nombre de Jesús Amén Y amén Gloria al Señor Gloria a Dios Tomen asiento los hermanos y hermanas Que se encuentran aquí en la casa de Dios Iglesia Pentecostal a cosecha Amén Bienvenidos todos los que nos visitan por primera vez O nos están visitando Los que han traído sus enfermos Tengan confianza que ya vamos a orar Para que Cristo sane Aquí acontecen los más grandes milagros de parte de Dios Amén Solamente necesita usted creer El Señor Jesús dice Para el que cree todo es posible Amén Sé que muchas personas vienen por primera vez Porque así es el Evangelio El Evangelio es para predicarlo A todo el mundo A toda criatura Para que todo aquel que creyere Y fuera bautizado Dice el Señor Jesús Este será salvo ¿Cuántos quieren ser salvos? Levante la mano ¿Quieren ser salvos? Venga Cristo Jesús Arrepiéntase de sus pecados Y crea en el Evangelio Para que sus pecados sean perdonados Sean emblanquecidos Mediante la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo Hace dos mil años Gloria a Jesús Aleluya También el Señor Jesús dice Y estas señales seguirán a los que creen Los que creen en el Evangelio de Jesucristo Los que creen en el Evangelio que lleva la vida eterna Tienen señales Estas señales seguirán a los que creen Las señales no son para los falsos profetas No son para los anticritos Son para los predicadores del Evangelio Los verdaderos creyentes en el Evangelio de Cristo Para los falsos no Porque la Biblia dice que Dios no escucha a los pecadores La Biblia dice que Dios da el Espíritu Santo A los que le obedecen Por eso que Jesucristo dice Por su fruto se conoce el árbol Cristo era un árbol que daba fruto de sanidades Milagros y anunciaba la justicia de Dios Decía la humanidad Arrepentíos o pereceréis Y eso mismo le decimos aquí Arrepiéntase o va a perecer Porque ese es el mensaje del Señor Que la humanidad se arrepienta Se arrepiente del pecado Y venga Cristo Jesús que Él lo va a perdonar Aleluya ¿Quién vive? Cristo A su nombre Esta señal dice Jesús Tendrán los que creen En mi nombre echarán fuera demonios Ya vamos a expulsar demonios Gloria al Señor El anticristo también es un demonio Lo que pasa es que este demonio es el mismo diablo En esta persona que vamos a hablar esta tarde Amén Cristo dice en mi nombre echarán fuera demonios ¿Qué más dicen? Hablarán nuevas lenguas Tomarán en las manos serpientes Si vivir en cosas mortíferas No les hará daño Sobre los enfermos Pondrán sus manos Y sanarán Y damos gracias a Dios Que a través de la iglesia Pentecostá la cosecha Miles y miles de personas Son sanados y curados En el nombre del Señor Jesús Amén Los falsos profetas dicen que somos falsos No importa lo que nos digan ¿Entienden? Porque Cristo dice que si a él lo aborrecieron Si a él le dijeron Que venía de príncipe Beseú De nosotros también hablarán mal Los que hacemos su voluntad Amén Pero el Señor dice Gozaos y alegraos Cuando hablen mal de vosotros Mintiendo Porque vuestro galardón Está arriba en los cielos Aleluya Los falsos profetas Van a decir a la verdad Que es mentira Eso pasó también hace dos mil años Con el Señor Jesucristo Al Señor Jesucristo le decían Que era un pecador Al Señor Jesucristo le decían Que venía ayudado Por el príncipe de Beseú Quienes le decían Los hijos del diablo Y no lo estoy inventando yo La Biblia dice en San Juan 8.44 Cristo dice Vosotros sois de vuestro padre el diablo Y lo deseo de vuestro padre Queréis hacer Vosotros sois de vuestro padre el diablo Toda persona que confunde a la verdad Con la mentira Y cree que la mentira es la verdad Y la verdad es mentira Es porque está engañado por su padre el diablo Aleluya La verdad es el evangelio con señales Hasta que Cristo venga Una vez que Cristo venga Termina el evangelio Termina la señal del evangelio Porque se acabó la gracia Y viene el anticristo Para engañar Con prodigios y milagros Que la Biblia los señala En segunda de Tesalonicenses capítulo 2 Quien vive A su nombre Estamos viviendo tiempos finales Aquí Daniel Tuvo una visión sobre el anticristo Sobre el hombre de pecado Que dice el apóstol Pablo Sobre el 666 Gloria al Señor Aleluya Aquí tuvo Daniel Unos muchos cientos de años Antes que Cristo venga En Daniel capítulo 12 Dice la palabra de Sion En el versículo 4 Pero tú Daniel Cierra las palabras Y sella el libro Hasta el tiempo del fin A Daniel está diciendo Que lo que ha visto No es para esos tiempos Sino para el tiempo del fin Y en este tiempo del fin Estamos viviendo Todo lo que la Santa Biblia habla Se cumple Porque la palabra de Dios dice Cielos y tierras pasarán Pero mis palabras no pasarán Lo que no se va a cumplir Es el proyecto del 666 Que viene como el paraíso de la tierra Si va a venir como el paraíso de la tierra Pero solamente va a durar Poco tiempo Siete años solamente Reinará el anticristo en la tierra Solamente siete años Con engaños Con mentiras Y se va a hacer pasar como Dios Y va a pedir que le rindan culto Que le adoren Gloria a Jesús Aleluya ¿Quién vive? Y aquí Daniel Lo ha visto En visión Y luego Dios Que es perfecto Le dice Cierra este libro Porque es para el tiempo del fin Ahora este libro del tiempo del fin Ya no está cerrado Ya está abierto Desde que Cristo vino Y ascendió al cielo Dios le mostró Al apóstol Juan Las cosas que estarán aconteciendo Referente al anticristo Vamos a leer algunos pasajes De la palabra de Dios Aquí donde hemos leído Dice Gloria a Jesús A tuya ¿Quién vive? Con tonjas Seducirá a los viudadores del pacto Más el pueblo Que conoce a su Dios Se esforzará Y autuará Que usted conozca a su Dios En astucia Y que más dice Y los sabios del pueblo No es para tenerla guardada Escondida La palabra de Dios Es para hablarla Tal como está escrita Y de acuerdo también A los tiempos en que estamos Gloria a Jesús Muy poco se escucha hablar Del 666 Al menos yo tengo Tiene el poder del diablo Por eso que nosotros Aquí en la iglesia Pentecostal La cosecha No tenemos miedo A los brujos A los hechiceros Que son del diablo Sino que los reprendemos Y echamos fuera Toda la brujería del diablo Y los demonios Salen gritando En el nombre de Jesús Aleluya Pero a uno que está sin Dios Pues le va a chocar Hasta lo puede matar Y lo puede incluso llevar A la condenación ¿Quién vive? Sí Y los sabios del pueblo Estudirán a muchos Y por algunos días Caerán a espada y fuego Al anticristo no le gusta esto Esto que estamos hablando No le gusta ¿Entiende? ¿Por qué? Porque él quiere estar Engañando, engañando A todos Juntando gente De diferentes lugares Se está aliando Con terroristas Se está aliando Con comunistas Se está aliándose Con todos Tratando de hacer Una unión En la tierra Pero todo en pecado Él va a unir Va a unir Va a llegar a unir Gloria al Señor Ya está uniendo Uniendo Y amenazando A los que quieren Imponer orden Gloria a Jesús ¿Por qué? Porque eso es lo que va a hacer Por eso dice El paraíso en la tierra Gloria al Señor ¿Quién vive? A su nombre En el versículo 37 dice Del Dios de sus padres No hará caso Que es el Dios de sus padres El Dios que hizo los cielos Y la tierra Ni del amor de las mujeres Ni respetará A Dios alguno Porque sobre todo Se engrandecerá Se va a hacer pasar Como Dios Va a decir yo Y nadie más Y como va a tener señales Que Dios le va a permitir La señal la va a tener Porque Dios Al que él lo niega Al que él va a hablar mal Le permite que tenga Esas señales Para que engañe Dice la Biblia A los que no quisieron Aceptar el evangelio Para ser salvos A los que se complacieron En la injusticia Por eso que él va a venir Cuando se predique el evangelio A todo el mundo A toda criatura Como dice en Mateo Capítulo 24 Versículo 14 Cristo dice Cuando este evangelio Del reino Se ha predicado En todo el mundo En toda criatura Entonces vendrá el fin Gloria a Jesús Aleluya Miren Aquí tengo yo en mis manos El proyecto de 666 Hace algún tiempo Yo se los enseñé Dice Proyecto Del 666 Aquí adentro Aquí hay muchas cosas Para leer Gloria al Señor Yo no le recomiendo Que usted si es débil En su fe Lo lea Gloria al Señor Porque aquí hay Fuertes espíritus De demonios Entiendo Gloria al Señor Yo se lo voy a leer Algunas cositas Para que usted entienda Que estamos ya En tiempos finales Y que se agarre Más de Dios Que busque al Señor Y que la palabra de Dios Se cumple al pie de la letra Gloria a Jesús Escuche Aquí algunos datos Del hombre Que va a gobernar Las naciones En la segunda página En la segunda página Dice Datos biográficos Del 666 Michelle Esmiele El nombre de Michelle Tiene 6 letras El nombre de Esmiele Tiene 6 letras Gloria al Señor Y aquí hay un paréntesis Su nombre Normal es Miguel Ángel Sosa Vásquez Gloria al Señor Este Miguel Ángel Sosa Vásquez Está por acá ¿Quiere conocerlo o no? Aquí he sacado Algunas cosas Del internet Ahí en el internet Hay cantidad De estos documentos Gloria al Señor Mire Este es el personaje Ahí está Gloria al Señor Como dice la Biblia Con apariencia de piedad Pero negará Su eficacia Este viene como El gran salvador De la humanidad Pero no va a salvar nada Si no la va a engañar Para lanzarla Al infierno Con la marca Del 666 La marca del 666 Lleva al infierno La persona Pierde automáticamente La salvación Eterna Ahí está Mire De repente Usted no alcanza A ver muy bien Pero ahí está Usted lo puede sacar En internet En cualquier Computador En internet Usted puede sacar Cualquier cantidad De esta biografía Del 666 Pero usted no ha escuchado Me imagino ¿No? Yo no he escuchado Hasta ahora De que alguien Algún periodista Alguna persona De esos Comunicadores sociales Hablen de este personaje ¿Por qué? Porque el mismo Diablo Tiene a través De esas personas Para que no digan Nada sobre este Acontecimiento Grande Que va a acontecer En la tierra Por lo pronto Ya está el 666 Y este es grande Y terrible Pero también Viene Cristo También Que es grande Y maravilloso Porque viene A levantar Su iglesia Aleluya Cristo viene Ya Levanta Su iglesia Inmediatamente Se manifiesta Este personaje Que estamos hablando Que se llama Miguel Ángel Sosa Vásquez Ese es su nombre De nacimiento Gloria a Jesús Seguimos leyendo Algo de la biografía Del 666 Es escritor Poeta Teórico Político Miren Todos los detalles Que tiene Se llena de demonios Sabiduría terrenal Animal diabólica Dice la Biblia Gloria a Jesús Aleluya Que más es Político Dice Nació En la república Dominicana En la ciudad De Elías Pina El 29 de junio Del año 1947 Hace unos días Le dije Que tenía Mirada Le dije o no El año 1940 En este personaje Nació El 29 de junio Del año 1947 Cuantos años tiene Cuantos años tiene Alguien sabe No 57 años 57 años Tiene Gloria a Jesús Aleluya Quien vive Gloria a Dios El que habla con vosotros Nació el 18 de octubre El año 1947 Dos meses antes Había nacido El anticristo Gloria a Jesús Que más dice Llegó a Suecia Como refugiado Político En 1969 Después de luchar Contra la Intervención Militar Norteamericana En Santo Domingo En 1965 Bajo las órdenes Del coronel Francisco Alberto Casanova Demo Presidente Constitucional Dominicano En 1965 Que dirigió Esa lucha Y de quien Llegó a ser Uno de sus Hombres de mayor Confianza Hizo su licenciatura En ciencias Humanísticas Filosofía Ciencias Políticas Filosofía La filosofía Le abrió las puertas Para que se mete El diablo Y lo engañe Como el salvador De la humanidad Por eso Por eso la Biblia Habla de Huecas Filosofías Tiene Filosofías Huecas Ha aprendido Filosofía Pero no ha aprendido La palabra de Dios Para arrepentirse Gloria a Jesús Sí, lee la Biblia Él conoce la Biblia La conoce Pero no la conoce Para arrepentirse No la conoce Para sacarle provecho Igual que el diablo El diablo se aprovecha Cuando alguien así Lee la Biblia Para sus propios provechos Dizo Filosofía Ciencias Políticas Literatura Y lengua española En la Universidad De Estocolmo Donde se graduó Con las mejores Calificaciones Es miembro De la Unión De Escritores De Suecia Y tiene Cinco libros Publicados En idiomas Inglés Suecia Español Y Estados Unidos Suecia Gloria al Señor Respectivamente Después Gloria al Señor La tragedia De una revolución Nacionalista Que es Socialismo Democrático Y Proyecto 666 Para citar ejemplos Eso es lo que ha escrito Michelle Esmiel Reside en Estocolmo Suecia Donde es también Un hombre de empresa Y desde donde Dirige A nivel mundial La realización Del proyecto A través De su empresa Exportación Suecia Del Caribe Amén Ahí le he leído Lo que dice Su biografía Aquí algunos Encabezamientos De este Manifiesto Que es La escritura Del 666 666 O sea El Su padrón Y acá dice Un gran Acontecimiento Histórico Claro que es Un gran Acontecimiento Histórico Y por qué No lo divulga Porque no le conviene Hasta que Cristo Venga y levanta Su iglesia Gloria Gloria Señor El 666 Una identidad Imposible De ser Usurpada Por eso Que Dios Le escribe En su palabra Porque es El único Número Que coincide Con la computadora A nivel Mundial Y Dios Ya sabe Por eso Que él no puede Poner Otro Número Sino el Número Que está En la Biblia Y él No puede Dejarlo De poner Porque Dios Sabe Que es El único Número Con cual Puede Sellar A la Humanidad Este Personaje Gloria Jesús A él No le hubiera Gustado Que esté En la Biblia Para entrar Así Engañar A la Gente Y llevarse Al Infierno Pero Dios Como quiere Salvarlo Le ama Le dice Ten cuidado Venga Cristo Jesús Arrepiéndete Porque el 666 Te va A marcar Gloria a Jesús Otra Página Página 4 Dice Los Hechos Hablan Por sí Solos El Proyecto 666 Representa El futuro De la Humanidad Mentira Del Diablo Futuro Del engaño Si Futuro Del fin De la Humanidad Si Porque La Biblia Dice Que después De los Siete Años Del Anticristo Viene Un terremoto Mundial Y el Anticristo No puede Detenerlo Aleluya Y allí Muere Toda La Humanidad Que está Con La Marca O sin La Marca Allí Va a Morir En Este Terremoto Solamente Va a Quedar Un Pequeño Remanente Que la Biblia Habla En Israel Y allí Cristo Va a Venir A Reinar Por Mil Años Como Rey De Reyes Y Señor De Señores Aleluya Cristo Va a Reinar Mil Años Este Mentiroso Va a Reinar Solamente Siete Años Su Reinado Es bien Cortito Gloria al Señor Por eso Que él Antes de Que venga Cristo Ya está Arreglando Todo 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 Para que Cuando Cristo Venga Se manifiesta Como el Gran Salvador Y Dios ¿Dónde Salió Salió Este Ya Tiene Más De Diez Años Que Ya Está Preparando Todo Pero Todavía No Se Manifiesta Porque Sabe Que Hay Una Iglesia Con Poder Que Le De Satanás Con Gran Prodigios Mentirosos Inico Dice Cuyo Advenimiento Es Por obra De Satanás Pablo Hablando De Este Anticristo De Este Seiscientos Sesenta Y seis Está Hablando Que Es Un Inico Un Impío Un Hombre De Pecado Que Viene A Engañar Gloria Jesús Seguimos Hablando Algo De Los Encabezamientos De Este Proyecto Del 666 Le Hablamos Para Que Usted Abra Bien Sus Ojos Y Se Convierta De Todo Corazón Y Escape Dice Criar Un Paraíso Con El 666 Que Paraíso Va A Criar No Va A Criar Ningún Paraíso El Diablo No Cria Paraíso De Nada Por Causa Del Diablo Ha Sido Creado El Infierno Y Ahí Va A Ir Él Y Sus Demonios Y Todos Los Que Rechazan La Salvación Del Evangelio De Cristo Gloria Jesús En la Página 7 Dice Contenido Del Proyecto 666 Ahí está El Contenido En la Página 8 Dice Es un Deber Ayudar Y Apoyar La Justa Lucha Del 666 Cual Justa Lucha Mentiroso Si no es Justa Lucha La Engaño Del Del 666 Debe Decir El 666 Es el Futuro Más Grandioso De la Humanidad Daniel Dice Que Viene Con Lisonjas Si Y Aquí Dice Que Es lo Más Grandioso Son Lisonjas Página 9 El 666 Como Empresario Aquí Habla De Empresas Sigue El Código De Negocio 666 Para Todas Las Transacciones Económicas Gloria al Señor Para Eso Ya Existen Esas Barritas Que Tienen Los Productos Donde Usted Va Una Compudora Lo Pone Allí Y Sale Todo Lo Que Está Detallado Allí Eso También Lo Va A Tener El Hombre Y La Mujer Que Se Deja Marcar Con El 666 En La Mano Derecha O Político Económico Del 666 El Código De Identidad 66 El Más Perfecto E Infalsificable Del Mundo Porque Dios Lo Ha Hecho Así Infalsificable Así Que No Hay Otro Número Que Pueda Concordar Y No Lo Pueda Falsificar Nadie Gloria Jesús Aleluya En La Página 10 Del Proyecto 666 Que Del Diablo La Ideología Política Del 666 Este No Tiene Ideología Política Cualquier Mentira Dice Aquí Reúne Ideas Del Señor Jesucristo Y Si No Creen En El Señor Jesucristo No Creen Dios Para Que Todo Se Reúne Para Sacar Aprovecho Y También Reúne Ideas Políticas De Mao Set Un Ideas Políticas De Mahoma Y De Otros Personajes Que Une Y Las Pone En Práctica Para La Humanidad Gloria Jesús Aleluya Ideología Política Del 666 Por eso Que hay Políticos Medio Raros Ahora ¿Sabe O No Acá Acá Están Esto Ya Mire En La Página 12 El 666 En El Dedo Índice De La Mano Derecha Tampoco Puede Poner De Izquierda Sino En La Derecha Mire Que Él Podía Cambiarla Para Decir Que La Biblia No Se Cumple Aquí La Biblia Dice En Apocalipsis Capítulo 13 Mano Derecha Ahora Su Biblia Vamos Se le saca La Máscara Al Diablo Y A Sus Hijos Ahora Apocalipsis Capítulo 13 Todo El Capítulo 13 Habla De Esta Bestia Desde Que Sale Del Mar Ese Monstruo Y Aquí En Este Proyecto También Está El Monstruo Ese Gloria al Señor Ya Encontró Ya Dice En El Versículo 16 Para Adelante Y Hacía Que A Todos Pequeños Grandes Ricos Y Pobres Libres Y Esclavos Se Les Pusiese Una Marca En La Mano Derecha O En La Frente En Que Mano Dice Y Si El Diablo Dice Que No Creen La Biblia Porque Aquí Dice Que No Creen La Biblia Que La Biblia Miente Y Que Lo Que Dice Es Verdad Increíble Mire Que Atrevimiento Por Eso Aquí Dice Que Se Levantará Contra Todo Lo Que Es Dios No Respetará El Dios De Sus Padres Aleluya Y Aquí Dice Y Hacia Que Todos Pequeños Y Grandes Ricos Y Pobres Libres Y Esclavos Se Les Pusiese Una Marca En La Mano Derecha O En La Frente Versículo 17 Y 18 Y Que Ninguno Pudiese Comprar Ni Vender Sino El Que Tuviese La Marca O El Nombre De La Bestia O El Número De Su Nombre Versículo 18 Aquí Hay Sabiduría El Que Tiene Entenimiento Cuente El Número De La Bestia Pues Es Número De Hombre Y Su Número Es 666 Una Vez Más Para Que Sepa Usted Que La Palabra De Dios No Falla No Pasa Cielos Y Tieras Pasarán Pero Mis Palabras No Pasarán Dice El Señor Pero A pesar De El Antigrito Dice Que La Biblia Miente Y Que Lo Él Dice Quien Vive Por Eso La Palabra De Dios Dice Hay Que A Lo Que Lo Bueno Le Llamen Malo Y A Lo Malo Le Llamen Bueno El Anticristo Dice Que El Proyecto Es 666 Es Bueno Y Que La Palabra De Dios Está Mintiendo Y Que Él Dice La Verdad Está Poniendo Lo Oscuro Como Luz Y La Luz Como Oscura Gloria a Jesús Aquí Hecha Que Marice El Sistema De Negocios 666 El 666 Es La Dignidad Y Conciencia De La Humanidad Del Dios Que Condena Al 666 Mira Acá Aquí Está Hablando Del Dios Que Condena El Que Está Hablando Aquí La Palabra Dios Que Nos Está Advirtiendo No Le Condena Si No Está Advirtiendo Le Está Diciendo Viene Esto Y El Que Tiene Esta Marca Pues Ya No Será Salvo Eso Le Está Diciendo Pero No Le Está Condenando Él Ya Está Condenado Él Está Sentenciado Al Lago Que Arde Con Fuego Y Azufre Pero Como Dice Cristo Hay De Aquel Hombre Que Sirve Instrumento Para El 666 Mejor Hubiera Sido No Haber Nacido Porque No Es Poca Cosa Puede Ser Instrumento Del Diablo Para Hacer El 666 Que Va A Tener Fama Va A Recibir Adoración Si Pero Después Que Va A Recibir Fuego Eterno Porque Dice La Biblia Que Será Lanzado Vivo En Un Lago De Fuego Cuando Cristo Venga Después De Los Siete Años Cristo Viene Y Lo Echará En Un Lago De Fuego Gloria Jesús Aquí Habla Sigue La Página 13 Dice La Necesaria Rebelión Del 666 Y Acá Ya Viene Como Rebelión Entiende O no Por eso Le digo Que Este Personaje Se Reúne Con Todo Con Terroristas Todo Todo Y Hace Una Alianza Con Todos Gloria Jesús Por eso Ahí Habla La Rebelión Del 666 Rebelión Contra Quién Contra Dios No Es Rebelión Contra Una Autoridad No A la Autoridad La Apoya No Importa Lo Que Haga Lo Malo No Importa Que Robe No Importa Nada Si Quiere Poner Orden Eso Si No Le Gusta A Este Le Gusta Autoridades Desordenadas Autoridades Impías Porque Él También Es Impío Gloria Jesús En La Página 14 Que Es Realmente El 666 Página 15 El 666 Ur 999 999 Billones Más abajo El 666 Ofrece Todas Sus Riquezas A La Humanidad Yo No Quiero Esa Riqueza Yo Quiero La Riqueza Del Cielo Que Es Eterna Amén Que Se La Ofrezca Su Familia A Los Impíos Pero A Mí No A Usted También Díale Señor No Quiero Esa Riqueza Del Diablo A Cristo Le Ofreció Riqueza Si Si Tu Postrado Me Adoras Yo Te Doy Todas Estas Riquezas Que Tú Ves Cristo Le Dijo Al Señor Tu Dios Adorarás Y Solamente A Él Servirás Gloria a Jesús Ofrece Todas Sus Riquezas Pero Que Quiere Que Le Adoren Que Reciba La Marca En La Mano Derecha Y Aquí Le Pone A Donde Va A Ser En El Dedo Derecho Dice Porque Mano Derecha Y En Su Frente Página 16 El 666 Es El Defensor De Todos Los Pobres Y Olvidados Mentira Del Diablo La Pobreza La Puesto El Diablo El Que Está En Este Personaje Del 666 Él Es El Que Pone La Miseria El Pecado La Idolatría La Hechicería Los Robos Las Borracheras Los Adulterios Los Homicidios Los Pone Él Él No Viene Puedes A Ser Defensor De Los Pobres No El Defensor De Los Pobres Se llama Jesucristo Él Dice Que Se Que Se Preique El Evangelio De Los Pobres Para Enriquecerlos Pero No Para Enriquecerlos En El Pecado Porque El Pecado Le Condena Sino Para Enriquecerlos En Santificación Y Llevalo A Una Vida Eterna Y Que Vive En Una Ciudad Celestial Gloria a Jesús Aleluya Los Comité De Apoyo 666 Página 16 Seguimos Cómo Hacer Su Aportación Aquí Pide Aportación Gloria El Señor Es Que Es Igual Que Una Iglesia Un Proyecto De Un De Un Comité Las Ayudas Económicas Al Proyecto 666 Deben Ser Directamente Enviedas A Nuestra Cuenta Bancaria En Suecia Y Aquí Va A Una Cuenta Bancaria Pero De Esto No Dice Nada La Gente Cuando Ofrenda La Gente Aquí En La Iglesia Pende Bota La Cosecha De Donde Tiene Ese Pastor Córdoba Tanta Plata Y A Donde Se Comprar Una Radio Como No Hicen Nada De Este 666 Porque Son Hijo Del Diablo Hijo Del 666 Gloria a Jesús A Eso No Hicen Nada Oiga Y Aquí No Pide Una Aportación Pues De 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 Soles Cinco Soles Diez Soles Pide Millones De Dólares Millones De Dólares Está Buscando Millonarios Que Donen Un Millón De Dólares Para Hacer El Paraíso En La Tierra Gloria a Jesús Y De Eso No Dicen Nada Gloria al Señor De Eso No Dicen Nada No Hablan Nada Y De Esta Iglesia Que De Dios Donde Se Habla La Palara De Dios Se Habla De Ofrenda De Diezmo Voluntario Abren Su Boca Como Ignorantes Por Envidia Gloria Jesús Según Me Han Dicho Que Hay Dos Emisoras Que Están Hablando Mal Del Pastor Córdoba Mal De Radio Visión Mintiendo A la Gente Que Radio Visión Es Una Emisora Clandestina No Radio Visión No Es Una Emisora Clandestina Es Reconocida Por El Ministerio De Transportes Sin Embargo Hay Gente Envidiosa Que Tiene Envidia Y Por Envidia Dice Que Bueno Que Es Una Quemar Cristo Dice Por Tus Palabras Serás Condenado Y Por Tus Palabras Serás Justificado De Toda Palabra Ociosa Que El Hombre Hable Dará Cuenta En El Día Del Juicio Gloria Jesús Aleluya Entonces Aquí Ya Incluso Aquí Tiene Dirección Tiene Dirección Tiene Página Web Y Aquí Están Algunas Cosas Del Anticristo Miren Aquí Tengo Algunas Cosas Que Internet Cualquiera Lo Puede Adquirir Cualquiera Lo Puede Sacar En Internet Aquí Dice Ese Es Es El Verdad Y El Santos Verdad Sobre Los 666 Hombres Mujeres Gente Naciones De La Tierra Del Planeta Las Palabras Del Último Ahora Pertenezca A Usted Recuerde Siempre El Dios El Hijo Querido De Los Ex Los 666 No Desean La Destrucción Del Mundo Y Aquí Habla Muchas Cosas Flores Señor Que son Las Cosas Que Saca Él Acá Otra Mire Acá Hay Unos Leones Unos Monstruos Unos Ángeles Caídos Dice 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 Quien Es 166 Los 666 No Es Un Fraude Si Es Un Fraude Es Una Realidad Verdadera No Es Verdader Es Mentira Hoy En El Mundo Con Su Proyecto 666 Que Es La Creación De Un Nuevo Sistema Social Político Y Nuevo Económico Nuevo Para La Unión Europea Y El Mundo Entero Usando 666 Como Modernidad Para Hacer Un Para Eso En La Tierra Aquí En Parte Tiene Razón Dice Nuevo Sistema Social Político Eso Si Es Nuevo Y Nuevo Económico También Va A Ser Nuevo Nuevo Para Unión Europea Porque Siempre Hablamos Que Viene De La Unión Europea Sabe Usted O No Para Eso Ya Existe El Euro El Euro Lore Jesús Que Más Dice Y El Mundo Entero Usando 666 Como Modernidad Para Hacer Un Para Para Hacer En La Tierra Modernidad No Cumplimiento De La Palara De Dios Para El Tiempo Del Fin Aquí Otro Otro Papel 666 Los 666 Proyecto 666 Los 666 Mire Cómo Cómo Le Hace Propaganda Y Nosotros No Le Hacemos Propaganda A La Iglesia Pende Cosecha No Tenga Vergüenza Usted El Diablo A veces Te pone Freno Pues No Se Deje Poner Freno Mire 666 666 666 Cómo Lo Propaga Y Nosotros Hay Que Propagar La Iglesia De Cristo Propagar La Iglesia Pente Cosecha Háble Usted Y Aquí Hay Una Bandera Una Bandera Color Azul Con Unas Estrellas Doradas Y Al Centro Un 666 Esto Es sacado En la Página WEN Y Sale A Colores Incluso Gloria El Señor Aquí Hay Algunas Escrituras Que Ya No No Hay Tiempo Para Leer Acá La Santa Biblia Miente Contra Los 666 Míreme Acá Está Y saca Allí Un Libro Con Una Cruz Y Después Saca Un Libro Abierto Con Una Cinta Roja Y Escribe Aquí El Libro De Apocalipsis Pero No Lo Escribe Tal Como Está Sino Transgir Versándolo El Que No Lee La Biblia Ah Va Decir Tiene Razón Lo Que Dice La Biblia No Es verdad Pero No Sabe Que Ha Torcido La Escritura Y El Que No Lee La Biblia Lo Llega Engañar Lo Que Dice Aquí Lo Ha Torcido Ahí Está Lo Que Dice Apocalipsis Capítulo 13 Pero Torcido Así Como El Diablo Le Torció A Eva La Escritura Y Le Dijo No Morirás Así También Le Está Torciendo Aquí La Escritura Y El Que No Lee La Biblia Para Enterarse Bien De Las Cosas De Dios Lo Va A Engañar Lore Jesús Porque Aquí Le Saca Lo Que Dice Apocalipsis Capítulo 13 De Él Aquí Le Saca Aquí Está Todo Lo Que Habla Del Apocalipsis Y Aquí Lo Desmiente Por Eso Dice La Biblia Miente Dice Imagínense Si Miente Entonces Porque Se Ha Manifestado Si Miente Entonces Porque Se Va A Cumplir Entienden No La Biblia Mintiera Cuando No Se Cumpliese Nada Gloria Jesús Aleluya Si La Biblia Dice Los Enfermos Se Sanaran Aquí Se Sanan Los Enfermos Porque La Biblia Se Cumple Lo Único Que Hay Que Vivir La Palabra De Dios Si No Vivimos La Palabra De Dios Claro La Ley Parece Mentira Porque No Vemos Nada Pero Cuando Vemos Señales Ya No Podemos Decir Que Es Mentira Sino Una Grande Verdad Gloria Jesús Aquí Hay otro Papelito Aquí Hay unos Monstruos Estos Son Los Que Vio Daniel Entiende Estos Que Están Aquí Daniel Los Vio Esto Es Lo Que Está Hablando Daniel Que Tendremos Que Pasar Muchísimo Tiempo Para Hablar Aquí Hay Un Monstruo En El Agua Un Monstruo En El Agua Y Este Monstruo Tiene Siete Cabezas Y Según Este Personaje Que Les Enseñaba Esta Fotografía Michelle Es Miele Dice Que Es Su Dios Él Claramente Dice Que Satán Es Su Dios Que Satán Es Su Dios Mire Este Monstruo De Siete Cabezas Está En Apocalipsis Capítulo Tres En El Versículo Uno Si No Me Equivoco Mire Me Paré Sobre La Arena Del Mar Y Vi Subir Del Mar Una Bestia Que Tenía Siete Cabezas Está Escuchando o no Siete Cabezas Este Monstruo De Siete Cabezas Es El Que Se Ha Metido A Este Personaje Que Se Llama La Bestia El Anticristo Gloria a Jesús Quien Vive Dice Tiene Siete Cabezas Si Siete Cabezas Y diez Cuernos Y en sus Cuernos Diez Diadema Y sobre Sus Cabezas Un Nombre Blasfemo ¿Cuál Es ese Nombre Blasfemo? El 666 El Anticristo Gloria a Jesús Aleluya Entonces En el Versículo Y la Bestia Que Viera Semejante En León Par Y sus Pies Como De Oso Y sus Boca Como Boca De León Y el Dragón Le Dio Su Poder Y su Trono Y Grande Autoridad Ahí Está Ven Acá Están Sus Pies Como Oso Ahí Está Ven Gloria Jesús Sus Cabezas Como Veste Dice Pies De Oso Como De Oso Su Boca Como Boca De León Ahí Está Igualito La Boca De Un León Siete Cabezas Un Monstruo Con Siete Cabezas Si Usted Sigue Sacando En Internet Saca Cualquier Cantidad De Material En Diferentes Maneras En Lima Me Enseñaron En Internet Una Carta Que Le Manda El Presidente De Estados Unidos Amenazándolo Que Si Él Invade A La India Va A Morir Millones De Personas Por El Terrorismo Él Está Aliado Con El Terrorismo Ahí Está El Problema Lore Jesús Y Le Dice Yo Tengo Poder Para Quitarte Del Poder O Para Dejarte Allí Así Que Si Quiere Seguir Gobernando Pues No Haga Nada Contra La India No La China Y Le Da Consejo Que Es Lo Que Debe Hacer Lore Jesús Mire que Estados Unidos Es Un País Poderoso En Armas Pero Le Tiene Miedo Porque Le Tiene Miedo Porque Está Sin Dios Y Le Dice Que Tiene Poder Diabólico Y Una Persona Que Tiene Poder Diabólico Con Uno Que Está Sin Dios Pues Lógico Tiene Que Tenerle Miedo El Presidente De Estados Unidos Lo Amenaza En Una Carta Por Medio De La Internet Gloria Jesús También Le Y La Iglesia Que Haga Cultos Tendrá La Marca Del 666 Si no No Puede Hacer Cultos Para Que Quiero Yo Esos Cultos Del Diablo Ahora Usted Busque A Dios Venga Los Cultos Ahora Todavía Hay Libertad De Culto Donde Usted Puede Escoger Entre La Vida Eterna O La Condenación Eterna Gloria a Jesús El Hombre No Ha Perdido La Salvación El Hombre Todavía Tiene La Salvación Pero Venga Cristo Jesús Muchísimas Cosas Hay Que Hablar Sobre El Anticristo Muchísimas Cosas Hay Que Hablar Muchísimo Nos Paríamos Aquí Días Semanas Meses Hablando Sobre Este Personaje Aquí Hemos Tomado Algunos Pasajes Lo Que La Biblia Dice Y También Hemos Enseñado Un Poco De Material Hay Mucho Más Material De Eso Aquí Está La Fotografía Del 666 Está Viendo No Usted Ve Ahí Unas Estrellitas Alcanza A ver Unas Estrellas Cuántas Las Cuenta Diez Y Que Dice La Biblia Cuántas Son Diez Monstruo Con Siete Cabezas Y Que Más Dice Y Diez Cuernos Y En Sus Cuernos Diez Diademas Diez Diademas Ahí está La Diademas Ahí está Gloria Jesús Ahora En Esos Diez Cuernos También Son Diez Países Del Mercado Común Europeo Ahorita Son Más Pero Algunos Ya Se Están Retirando Y Hay Problemas Ahí Y Va A Llegar El Momento En Que Solamente Quedan Diez Ahora En Este Proyecto El 666 Habla De Unas Elecciones Para El 2000 Pero Como Lo Del Diablo No Se Cumple No Hubieron Elecciones Todavía no Hay Elecciones Pero Si van A Haber Elecciones Aunque Atrasadas La Van A Ver Cuando Dios Quiera Y Va A Manifestarse Este Gobernante Pero Ahí Viene El Problema Quien Viene Primero El Gobernante O Cristo Jesús No Sabemos No Sabemos Oye Usted Para Que Antes Venga Jesucristo Parece Que El Gobernante Este Aquí Dice Mira Aquí Al Si Su Propaganda Dice Para Presidente La Unión Europea Unas Letras Allí Encerradas Gloria El Señor Bien Corrientes Este Personaje Miren Letras Por Acá Letras Por Allá Por Acá Si Eh 666 Te Ama Oh Gloria A Dios No Quiero Que Me Ame A Ame Que Me Ame Cristo Ese Amor El 666 Es El Amor Del Diablo No Lo Quiero Yo Un Amor Hipócrita Dice Proyecto 66 Vota Por El Proyecto Se Está Haciendo Su Propaganda Porque Es Político También Filósofo Político Gloria El Señor Y Así El Diablo Se Ha Metiendo Poco A Poco No Tuve En Cuenta Dios Satanás Se Ha Metido Ahí Dice Para Presidente La Unión Europea Lo Michelle Michelle Miele 666 Proyecto 666 Vota Por El 666 O Si Ella Está Haciendo Su Propaganda Para Cuando Hayan Elecciones Aquí En su Proyecto En su Proyecto De Nacimiento Ya Está La Fecha De Las Elecciones Pero No Llegaron A Ver Porque Lo Que El Diablo Dice No Se Cumple Y Dice Que Está Diciendo La Verdad Si Dice La Verdad Porque No Se Cumple Y Dice Que La Biblia Miente Y Si La Biblia Miente Porque Si Se Cumple Lo Que La Biblia Dice Gloria a Jesús La Biblia Dice La Maldad Se Multiplicará La Maldad Está Multiplicada La Biblia Dice Que Habrá Pecado Como En Sodoma Y Gomor Y Esos Pecados Ahí La Biblia Dice Que Habrán Enfermedades Hambres Terremotos Guerras Rumores De Guerra Eso Ahí Porque La Palabra De Dios Se Cumple Gloria al Señor La Palabra De Dios Nos Habla Dice Que Vendrán Muchos Falsos Profetas Muchos Engañadores Y Eso Ahí Gloria a Jesús Cristo Dice Si No Acortar De Los Días Nadie Sería Salvo Gloria al Señor La Palabra Dice La Gloria Postrera De Esta Casa Será Mayor Que La Primera Eso Está Aconteciendo Grandes Milagros Grandes Sanidades Grandes Maravillas De Dios Por Donde Vamos Cuenta Las Maravillas Que Dios Hace Mediante El Evangelio Que Es La Verdad La Verdad Es El Evangelio De Cristo Para Terminar Abra Su Biblia En Filipenses Capítulo 1 Versículo 13 Usted Que No Visita Visita Por Primera Vez Venga La Verdad La Verdad Se Llama Jesucristo Si Usted Rechaza La Verdad Es Peligroso Porque El Anticristo Viene Para Los Que Rechazaron La Verdad Para Eso Viene El Anticristo Con Grandes Engraños Y Prodigios Mentirosos Dice La Biblia En Segunda De Tesalonicense Capítulo 2 Para Engañar A Los Que Se Pierden Los Testigos De Jehová Los Mormones Los Lore El Señor Adventista Se Ha Cuidado Que Ahí Está El Anticristo Ellos Todavía Tienen La Salvación Porque No Tienen La Marca Pero Están En Una Denominación Engañada Lore El Señor La Verdad Se Llama Jesucristo Y Jesucristo Evangelio Efesios 1 13 Dice La Pal La Pal En Él También Vosotros Habiendo Oído La Palabra De Verdad El Evangelio De Vuestra Salvación Esa 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 Palabra De Verdad Grábesela Bien Grábesela Bien La Verdad Es El Evangelio De Vuestra Salvación Porque El Hombre Está Perdido Por El Pecado El Pecado Lo Lleva A La Condenación Eterna Mas El Evangelio De Cristo Lo Lleva A La Vida Eterna Gloria al Señor En Él También Vosotros Habiendo Oído La Palabra De Verdad El Evangelio De Vuestra Salvación Y Habiendo Creído En Él Fuiste Sellados Con El Espíritu Santo De La Promesa Bendito Sea El Señor Aleluya Para Ser Salvo Hay Que Nacer De Nuevo Hay Que Nacer De Espíritu Y Agua Y Cuando Nace Espíritu Y Agua Cuando Le Dice Señor Jesucristo Yo Creo En Eres El Señor Y Cree En Mi Corazón Que Dios Pare Te Ha Levantado De Los Muertos La Biblia Dice Entonces Serás Salvo Romanos Capítulo 10 Versículo 8 Y 9 Gloria a Jesús Bien Fácil Oye Si es Fácil Porque El Mundo Puede Creen Cualquier Cosa Y Menos En El Evangelio Según De Corintios 4 4 Que Dice El Dios De Este Siglo El Dios Este Que Se Ha Metido En Este Personaje Del 666 Él Y Sus Demonios Ha Cegado El Entendimiento A Los Incrédulos Para Que No Le Desplandezca La Luz Del Evangelio Para Ser Salvos Prefiere Ser Testigo De Jehová Prefiere Ser Mormón Prefiere Ser Adventista O Cualquier Otra Cosa Que El Diablo Ha Inventado Menos Al Evangelio Que La Verdad El Diablo Es Astuto Gloria El Señor El Dios Con Minúscula El Dios De Este Siglo El Dios De Este Siglo Es El Diablo Que Tiene Engañado Al Mundo Llevándolo Al Infierno Y Cristo Ha Venido Para Sacarlo Del Mundo Para Hacerlo Un Pueblo Santo Sin Mancha Y Sin Arruga Para Que Participe Usted De La Vida eterna El Dios De Este Siglo Ha Cegado El Entendimiento A Los Incrédulos Para Que No Le Resplandezca La Luz Del Evangelio Para Ser Salvo El Evangelio Es La Luz De Jesucristo El Evangelio Le Salva Pablo Dice Porque No Nos Predicamos A Nosotros Mimos Si No Predicamos A Cristo Y A Cristo Crucificado Bendito Sea El Señor Para Que Y Que Él Fue Resucitado Al Tercer Día ¿Cree Esto o No Por eso Romanos 1 9 Dice Si Creyeras En Tu Corazón Que Dios Le 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 Salvo Si Confesares Con Tu Boca Que Jesús Es El Señor Y Creyeras En Tu Corazón Que Dios Levantó Los Muertos Serás Salvo ¿Quiere Ser Salvo Usted O No Cree Que La Palabra De Dios Se Cumple O No Si Usted No Cree Que La Palabra De Dios Se Cumple Va A Creer Al Otro Va A Creer Al Otro Y Ya Está En Acción Ya Está El Proyecto Del 666 Gloria a Jesús Y Va A Miles Y Miles Millones Y Millones Porque Apocalipsis Capítulo 13 Dice Que La Humanidad Le Seguirá Y Dirán Quien Como La Bestia Quien Pueda Servirle Quien Podrá Hacerle Guerra Nadie Humanamente Nadie Pero Cristo Viene Y Con La Palabra Lo Agarra Vivo Al Lago De Fuego Apocalipsis Capítulo 19 Ahí Habla El Fin Del Anticristo Gloria a Jesús Aleluya Y Así Como Se Cumple Que La Marca 666 Ya Está Ya Viene Y Ya Ya No Es Que Nosotros Solamente Lo Leemos Cuando Será Esa Fecha Ya Está Porque El Fin Se Acerca Y También Después De Siete Años Este Personaje Del Anticristo Será Lanzado Vivo Dice La Biblia A Un Lago De Fuego Vivo Este El Problema Ese Es Su Pago Por Engañar A La Humanidad Gloria a Jesús Aleluya Por Hablar Mal De Dios Por Decir Que Las Cosas De Dios Son Mentira Las Vale La Verdad El Evangelio De Vuestra Salvación Por Eso El Apóstol Pablo Dice No Me Verguenzo El Evangelio Porque El Evangelio Es Poder De Dios Amén Cristo Dice Por Todo El Evangelio Toda Criatura El Que Creyera Y Fue Bautizado Este Será Salvo El Día 3 De Julio Vamos A Tener El Bautismo Aquí Para Dar Cumplimiento A La Palabra De Dios ¿Cuántos Hermanos Se Van A Bautizar Y Están Aquí Levante La Man Ahí Están Los Hermanos Las Hermanas Gloria a Dios Gracias Al Señor Que El Señor Le Ha Traído Acá Sigue Usted Adelante Dándole Siempre Gracias A Dios Porque Para Que Usted Este Acá No Es Cosa Suya Es Es Suyo Sino Que Dios Ha Permitido Que Usted Entienda Y Venga Este Lugar Por Algún Motivo Y Usted Reciba La Palara De Dios Se Convierta El Evangelio Y Se Salve Amén Sigue Usted Adelante Perseverando Hasta el Fin Cristo Dice Muchos Son Los Llamados El Que Persever Hasta El Fin Este Será Salvo Gloria a Jesús Dios Bendiga Cállero Hermano Vamos A Pone De pie Vamos A Gracias al Señor Vamos A Orar Levanta Su Mano Para Dios Gloria al Señor Levanta Levanta Tu Mano Gloria Dios Sabemos Que El Anticristo No Está Contento Con Nosotros No 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 Está Contento Gloria al Señor Pero Cristo Está Contento Y Dice No Temas Porque Yo Estoy Contigo Gloria al Señor El Diablo Aún Nos Puede Atacar Por Causa De La Verdad Pero Nosotros Aquí No Le Tenemos Miedo Sabemos En Quien Hemos Creído Levanta Su Mano Levanta Mano Que Tenemos Miedo Al Menos Yo No Le Tengo Miedo Oremos Comienza A decir Gloria 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 Dios Glorioso Dios Y Padre Celestial Dios Todopoderoso Te Damos Gracias Señor En El Nombre De Jesús Aleluya Aleluya Ven Bendecir Señor Bendice Señor Esta Multitud Que Está Aquí Señor Escuchando Tu Palabra Mi Dios En El Nombre De Jesús Gloria 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 Dios Gloria Dios Gloria Dios Gloria Dios Gloria Dios Confirma Señor En Esta Tarde Dios Mida Tu Palabra En El Nombre De Jesús Gloria El Señor Gracias Señor En Nombre De Jesús Amén Y Amén 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 Señor Jesús Gloria Amén Amén Amén